Y hola cracks, mi nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética. Profe, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repasito de algunos ejercicios que probablemente les vayan a venir, pues en el examen bimestral que ya es la próxima semana, ¿de acuerdo? Así que pues, el día de hoy, tanto en la actividad como en el desarrollo de la clase por Zoom en la tarde, pues vamos a trabajar ejercicios, vamos a repasar algunos temas que pues, digamos, no quedaron tan claros, ¿de acuerdo? Profe, entonces mira, este problemita, el primer problemita corresponde pues al tema de cuadros, tablas de proporcionalidad, ¿no? Profe, mira, me dicen que m y n son inversamente proporcionales, eso ya es algo que yo manejo, cuando dos magnitudes son proporcionales, yo digo lo siguiente, Profe, inversamente proporcionales tengo que multiplicar, ¿qué cosa multiplico? m por n, ¿no? Profe, m por n tengo que multiplicar y ese resultado siempre me va a dar lo mismo, siempre es una constante, siempre se repite, ¿de acuerdo? Entonces, Profe, si este resultado siempre se repite, entonces voy a buscar valores para m y para n. Profe, cuando n vale 60, n vale 4. Entonces los voy a multiplicar, profesor, voy a decir 60, que es el valor de n, por n que vale 4. Obviamente, esto me va a arrojar un resultado, obvio que sí, pero yo lo voy a igualar a qué cosa, al siguiente producto de m por n. Profe, cuando m vale 40, n vale x, ¿no? Profe, n vale x, aquí está, profesor, n vale x, aquí lo voy a poner como producto para que no se confuma con la multiplicación. Listo. Profe, esos dos resultados de multiplicar obviamente tienen que ser iguales, aquí está la igualdad, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, pues, x, el 40 que está multiplicando pasa a dividir y tendríamos lo siguiente, 60 por 4 partido o dividido entre 40, ¿no? Profe, ahora simplificamos. Profe, la parte de simplificar ya es sencilla, ¿no? Profe, un 0 se va con un 0, cuarta 1, cuarta 1, profesor. Entonces lo que me queda sería lo siguiente, mira, profe, x, 6 por 1 entre 1, sale 6. ¿Qué significa, profesor? Que x vale 6, pues, ¿no? Profe, x vale 6. Pero eso no es lo que me piden, mira, profe, el ejercicio me pide calcular x al cuadrado, ¿no? Entonces, profe, lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Pues, x al cuadrado sería 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Y listo, profesor, ahora sí encontramos clave, me parece. Alternativa letra D de Dayanita, ¿no? Siguiente ejercicio, profesor. Mira que seguimos con las magnitudes proporcionales. En esta oportunidad la proporcionalidad es inversa. Es más, profe, a mí no me lo tienen que decir. Es innecesario que me lo digan, profesor. ¿Por qué? Porque yo he estudiado, pues. Yo me he dado cuenta, o yo recuerdo, de que cuando me presentan una curva de esta forma, yo sé que las magnitudes son inversamente proporcionales. Profe, y esta curvita tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Se le llama hipérbole. Hipérbole, ¿de acuerdo? Profe, la hipérbole, ¿no? Esa se llama hipérbole. Profe, entonces, si las magnitudes son directamente proporcionales en función a esta reglita, la raíz cuadrada de B, perdón, la raíz cuadrada de A multiplicado por B siempre es una constante. Esa es la reglita. Entonces voy a hacer esto, pues. Profe, voy a, voy a reemplazar los datos para A y para B. Mira, 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 de esta forma. La raíz cuadrada de A, profesor, multiplicado por la raíz solamente B, ¿no? Profe, solamente B. Siempre es una constante. Siempre es una constante. Siempre obtengo el mismo resultado. Siempre que multiplico, obtengo un mismo resultado. Entonces lo emplazo, pues. Cuando A vale 36, mira, profe, cuando A vale 36, B, ¿cuánto vale? B vale Y, profesor. Cuando A vale 36, sería la raíz cuadrada de 36, multiplicado por B que vale Y, ¿no? Profe, B vale Y, y listo. Profe, ¿encuentro otros valores para A y para B? Claro que sí, ¿no? Profe, cuando A vale 81, B vale, B vale 10. Profe, cuando A vale 81, la raíz cuadrada de 81. Por B que vale 10, ¿no? Acá está. Profe, ¿cómo tienen que ser esos resultados? Estoy multiplicando los valores de A y B. Esos resultados siempre son los mismos. Así que estos dos son igualitos, profesor. Ya está. Ya está. Continúo, nos urinamos. La raíz cuadrada de 36 es 6. 6 por Y es 6 veces Y. Profe, ¿qué es igual 6Y? La raíz cuadrada de 81 es 9. 9 por 10 es 90, profesor. Ya está. Y, despejamos Y, ¿no? Profe, Y es igual a 90. El 6 que está multiplicando pasa a dividir. Profe, 90 entre 6, ¿cuánto es? Es 15, profe. Ya está. Entonces, hemos encontrado, ¿qué cosa? El valor para X, ¿no? Profe, X vale, o Y, perdón, vale 15. Y listo. Problemita resuelto. Otro problemita por aquí. 10 albañiles construyen una casa en 40 días. Si se necesita terminar la casa 20 días antes, ¿cuántos albañiles más reperdirán? Profe, yo primero tengo que identificar, ¿qué cosa? Las magnitudes. El primero es el número de albañiles. Profe, mira, el número de albañiles. Número de albañiles. Y el siguiente vez, pues, el número, número de días, ¿no? Número de días, profesor. ¿Qué es lo que me dice el problema? Que 10 albañiles, mira, mira, profe, compréte los datos. Que 10 albañiles, 10 albañiles, el número de albañiles es 10, terminan una casa en 40 días. Ya está. ¿Qué me pregunta? Si necesita terminar la casa 20 días antes. Profe, no 40 días. Se debe demorar 20 días menos. Lo que yo quiero, entonces, es cuántos obreros necesitaré para que lo terminen en 20 días. Profe, no sé con qué cantidad de obreros le pongo a X. Ahora analizo, ¿no, profe? Si yo incremento el número de albañiles, voy a terminar la casa en menos días porque tengo más trabajadores, profesor. Tengo más trabajadores. Profe, y si tengo más trabajadores, a esa relación se le llama relación inversamente proporcional, ¿no? Profe, las magnitudes son inversamente proporcionales, porque uno aumenta y el otro crece. Profe, si las magnitudes son inversamente proporcionales, yo tengo que multiplicar de frente, ¿no? De frente. Profe, ¿otra situación cuál era? O sea, si son directamente proporcionales, multiplico en aspa, pero si son inversamente proporcionales, multiplico de frente, pues, de frente, ¿de acuerdo? Entonces digo lo siguiente, profe, 10 por 40 es igual a X por 20, profe. Y ya está, X por 20. Profe, el 20 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Profesoría, 10 por 40 es 400 dividido entre el 20 que pasa a dividir. Listo. Profe, ¿cuánto es 400 entre 20? Eso ya es algo que, pues, el estudiante sabe, ¿no? Profesoría, sale 20. Tu examen, tu examen, tu nota del examen bimestral, ¿no? Profe, 20. Facilita, ¿no? ¿Cuántos albañiles más se requerirán? Mucho cuidado con esto, ¿ah, profe? Mira, yo ya tenía 10 albañiles. Profe, pero para que terminen en 20 días, necesito 20 albañiles. Entonces, profe, para ir de 10 albañiles a 20 albañiles, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando, aumento, mira, aumento. ¿Cuántos aumento, profesor? Estoy aumentando 10 albañiles, pues. Y eso es lo que te pregunta. ¿Cuántos albañiles más necesito? Necesito 10 albañiles más. Y esa sería nuestra respuesta. Ten mucho cuidado con ese tipo de ejercicios, ¿eh? Parece tener una jugada bastante especial. Alternativa, letra A, ¿no? Profe, siguiente problemita. ¿A es A, B, como 7 es A, 3? El estudiante, pues, ya sabe cómo se trabaja eso. Profe, mira. A es A, B, como 7 es A, 3. Profe, ¿qué hacía? Yo lo que hacía es, pues, igualar a una constante, ¿no? Profe, A es igual a una constante K. Profe, A, ¿qué es igual? 7 por K. B, ¿a qué es igual? 3 por K. ¿De acuerdo, profe? Entonces, lo pongo por aquí. A es igual a 7K. Y B, profesor, es igual a 3 veces K. Y listo. Listo. Profe, ¿para qué, no? ¿Para qué? Para reemplazarlo, ¿dónde? Pues, para reemplazarlo en la siguiente ecuación. ¿Cuál es la siguiente ecuación? A más B es 120. Profe, por aquí voy a traer esa ecuacióncita. A más B es igual a 120, ¿no? Profe, ¿pero A cuánto vale? 7K. Profe, ¿y B cuánto vale? B vale 3K. Reemplazo nada más. Reemplazo. ¿A qué es igual eso, profesor? Es igual a 120, ¿no? Profe, ¿cuánto sale A? 7K más 3K es 10 veces K. Profe, 10 veces K es igual a 120, ¿no? Profe, 10 va a dividir. Y 120 entre 10, profesor, ¿cuánto es? Es 12. Profe, si K vale 12, ya me salió, pues. ¿Por qué? Porque A vale 7K. 7 por 12, ¿no? Porque K vale 12. Profe, ¿y B vale 3K? 3 por 12. Porque K vale 12. 7 por 12 es 84. Y 3 por 12 es 36. ¿Qué me piden, profesor? Me piden A menos B. Profe, tengo que restar esas dos cantidades, ¿no? Profe, tengo que restar aquí. ¿Cuánto sale 84 menos 36? Sale 20 y 28, ¿no? Profe, 38 me dice. ¿38? 38, profesor. O 48. 48, ¿no? Profe, 48. 40 y 48. Y esa sería nuestra respuesta, pues, ¿no? La diferencia entre A y entre B. Alternativa letra, letra C, ¿no? Letra C. Y listo, profesor. Último problemita. Mira, profe, este problemita me da, pues, una suma, ¿no? Yo voy a hacer esto. Quiero que te des cuenta. Quiero que le prestes mucha atención. A. El primer numeral, ¿quién es? A, B, C, A. El segundo numeral, B, C, A, B. Y, finalmente, el tercer numeral, que es C, A, B, C, ¿no? C, A. Ah, profe, ¿usted va a sumar como si fuesen números normales? Por supuesto. Pues, mira, voy a hacerlo así, ¿eh? Voy a sumar como si fuesen números normales. Porque son números normales. Lo único, pues, que me dificulte el problema es que hay letras, ¿no? Pero no creo que vaya a haber mayor complicación. ¿Por qué, profe? Por lo siguiente. La primera columna, A más B más C. Profe, esos datos. Profe, A más B más C es 19. ¿Qué significa? Que los tres suman 19. Profe, tengo que colocar 9 y llevo 1, pues, porque la suma es 19. Profe, la segunda columna, A más B más C. También es 19. Pero, profe, con el 1 que he llevado es 20. Coloco 0 y llevo 2. Profe, una vez más, A más B más C. A más B más C es 19. Profe, con el 2 que he llevado es 21. Pongo 1 y llevo. Profe, una vez más, A, B y C, ¿no? A más B más C, 19. Con el 2 que he llevado, 21, profesor. ¿Qué significa? Que el resultado de sumar esos tres números es 21,109. Alternativa, profesor, letrita A, ¿no? Letra A. Y listo. Chicos, nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio suma. Así que conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho y chau, chau. Gracias. 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 Gracias.